¿Cómo está mi familia poderosa esta noche? Quiero agradecer a todos ustedes, han hecho un sueño realidad para su servidor Este evento se lo quiero dedicar a mis chocopoderosos allá en Puebla A mis papis, a mis hermanos Y este evento queda para la historia porque ustedes así lo decidieron Ustedes han hecho esto posible y quiero solamente decir una cosa, que Dios los bendiga Hoy voy a entregar el corazón para ustedes, quiero que se diviertan Que desquiten los dólares que hayan pagado, porque para eso vine, para estar con ustedes Gracias, y quiero escuchar el grito Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar Vamos a bailar Vamos a empezar a bailar esta noche Vamos a empezar a bailar Quiero escuchar a la familia poderosa Quiero escuchar a la banda Qué, 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 qué ¡Mira sus señoras! 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 ¡Mira sus señoras!